¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde, bueno, pasaron muchísimas cosas, como podrán apreciarlo ahora mismo. Hubo muchas muertes, claro que sí, como siempre, con Kratos, todo se trata de muerte, pero esta persona que está aquí, bueno, este dios, que está aquí, el dios herrero Hephaesto, me regaló estas bonitas armas y se fue a descansar al más allá. Ahora, descansen, pez, dios Hephaesto. Ahora sí, vamos a regresar de este lado porque apareció esta reliquia, que es el anillo de Hephaesto, una valiosa posesión de Hephaesto supera el juego para usar este objeto. Yo les había dicho que ya tenía varias reliquias de los dioses y quiero ver si, de pura casualidad, ya agarré la que me faltaba. No, me sigue faltando, pero no sé cuál es. Me sigue faltando una, pero no sé de quién es esa reliquia que me falta. La de Helios la tengo, la de Poseidón, la de Afrodita, incluso tengo la de Afrodita, dense cuenta de eso. Incluso la de Afrodita la tengo. ¡Ah, no! Ya no puedo regresar por aquí. Me acabo de acordar por dónde. Desde que empezó el episodio yo me quedé así de, carayareo. Y ahora sí, ¿a dónde tengo que ir? Pues claro, regresar con la señora Afrodita, que bien buena gente. Hola, señora, ya volví. Señora, ¿me extrañó o qué onda? ¿Por qué no me puedo mover? Aquí está. Sí, definitivamente quería darme otro masaje relajante. Y bueno, ya obtuve lo que quería. Ahora sí, hora de largarse. ¿Qué le pasa a Afrodita? O sea, no le vale carajo que Kratos nada más venga a aprovecharse de ella y luego se largue como si nada así de... ¡Hola! Afrodita, llámate a tu esposo. Por favor, relájame. Gracias. Bueno, vamos a guardar la partida en este punto. Y vamos a alargarnos de aquí. Obtuvimos más orbes rojas gracias a Afrodita. No sé por qué carajos ella tiene orbes rojas. Pero, bueno, ¿saben qué? Ahorita apareció una raya en la pantalla. Y yo pensé que era de la pantalla, pero no. Al parecer era una falla gráfica porque ya se quitó. De hecho, apareció una línea blanca, pero era una falla gráfica del juego, entonces. ¡Ira de Nemesis! ¡Lanza! A ver, vamos a probar la Ira de Nemesis. A ver, ¿qué les hago? A ver, ¿qué les hago? Pues nada más los electrocuto así. Y ya, hacia atrás. No, pues nada más con eso. ¿Para qué quieres más? ¡Ve! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Muérete! Y se acabó. Ven, por eso me gusta mucho esta arma. De hecho, ahorita mismo no sé cuántas orbes tengo. A ver, déjenme ver. Tengo... ¡8000 orbes! ¡Ah, carajo! La alcanzo a subir de nivel bastante, ¿eh? ¿Necesitas 3.000 orbes para subirla al segundo nivel? Ok. ¡Nivel 2! Del látigo de Nemesis. Ahora puedo utilizar L1 y cuadrado. Bien. Perfecto. Y la alcanzo a subir todavía al siguiente nivel. Vamos a subirla a nivel 3. Y ya puedo utilizarlo con la R. Digo, con la... Con el triángulo y la Ira de Nemesis nivel 2 con R2. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que necesitaba. ¡Ah! Esto es lo que yo quería. Este combo es el que me sirve. Me sirve bastante. ¿Con quién me sirve? Con unos tipos que ahorita van a aparecer. Unos tipos que ahorita van a aparecer. Esta cosa le pego, le pego, le pego, le pego. Se llena de energía. Y luego se voltea para allá. ¡Oh! Ya entiendo cómo funciona este show. Ahora entiendo cómo funciona este show. A ver. Vamos para acá. Vamos para acá. Cargamos este. Y ahora sí puedo ir al lado al que no podía en un principio, que es este, que supuestamente está descompuesto. Pero como ya cargo con energía, con estos latiguitos bonitos, pues ya no hay por qué sufrir tanto, ¿no? Vámonos hacia acá. Y ya no puedo ir más para allá. No, no, no. Ya ni te avientes, Kratos. ¡Ni te avientes! No se te ocurra. A ver. Nada por aquí. Nada por acá. Vida no necesito. Y todavía me sigue faltando un ojo de Gorgona. Espero encontrarlo pronto ya porque... Necesito esa vida, ¿eh? Bueno, la quiero. No tanto que la necesite porque, la verdad, no me han bajado mucho, que digamos. Pero quiero tener la vida a tope. Hasta donde se pueda llegar. Hasta donde se pueda. Nada por acá, nada por acá. Ok, avancemos. ¡Oh! ¡Oh! Este es un tipo acertijo. Y hay una forma de obtener esos dos cofres que estaban en la parte de arriba. Y no me acuerdo cómo va, carajo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hay un... O sea, es un acertijo. Pero no me acuerdo bien cómo se descifraba. Anotaciones del cuaderno. Zeus me pide lo imposible. No se da cuenta que... No se da cuenta de que cuando... Cuanto más me exige, más escapa mi visión entre los dedos. Aunque el recuerdo de mi hijo es eterno. Este es un proyecto de una escala sin precedentes que exige una fuente de energía constante. Retirar las estatuas de Hephaestus fue un esfuerzo en vano. Parece que sólo la original tiene valor. Ok, para utilizarla como llave, ¿no? Mañana... Mañana rogaré a los fuegos del Hades. Ah, mañana rogaré a los fuegos del Hades. Dédalo. Día 452. Un tal Dédalo. Dédalo. A ver. Anotaciones del cuaderno. Un encargo de los dioses. Esta será mi obra más importante. A cambio de inventar algo con lo que proteger... Con lo que proteger lo más valioso para Zeus. Este me ha prometido con gusto lo que yo más deseo. El regreso de mi hijo, Ícaro. Ah, caray. ¡Híjole! ¡Híjole, Dédalo! ¿Cómo te explico que tu hijo... Pues me regaló estas alas desde el God of War 2. Desde el juego pasado me regaló estas alas. Y pues no lo he vuelto a ver, desgraciadamente. No sé qué le habrá pasado. Pero me dio estas alas. Porque es bien buena gente tu hijo. Siéntete orgulloso de él. Aquí hay otra cosa. Que ya no me dan ganas de leerlo. Pero el asunto es que aquí hay unos portales. Que si me meto acá... Salgo por acá. Ok. Vamos a agarrar las orbes rojas que hay aquí. Y yo creo... No sé si hacer un corte. Porque en este punto... Me gustaría agarrar los dos cofres que están allá arriba. Uno de ellos debe ser el Ojo de Górgona. Así que para no entretenerme demasiado... Me gustaría hacer un corte en el video. Y mostrarlo ya cuando lo tenga todo completamente descifrado. Ahorita por lo pronto, miren. Acá. Vamos a hacerlo así. De la forma... Ay, no pude. No pude hacerlo. Es que esa es la forma fácil de hacerlo. Pero bueno. Ahorita lo descifro. Y nos vemos enseguida. A ver. Aquí jalo esto. Lo disparo. Y va a salir del otro lado. Y luego se clava hacia allá. Eso. Para poder escalar por... Por este lugar, ¿no? Y para poder llegar también... Hacia el cofre. Bueno, ese sería el primer cofre. Pero todavía... Seguiría... Faltándome uno. Pero por lo pronto... Vamos por este. Bueno, faltarían dos más bien. Los dos que están allá en la parte de arriba. Que no me voy a ir sin ellos. Créanme que no me voy a ir sin ellos. Así que... Ya conseguimos eso. ¡Ay! ¡El ojo de Górgona! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya conseguimos el tercer ojo... ¡De Górgona! Habitantes del planeta gamer. Así que... Bueno. Hasta aquí... Ya llevo descifrado. Ahora falta descifrar la siguiente parte. Vuelvo a su posición original. Esta cosa la voy a rotar hacia... Hacia este lado. Bien. Creo que con esto... Puedo llegar hacia otro lado. Disparamos la flecha. ¡Ah, caray! A ver, disparala. Disparala. Hasta que le dé vuelta. Bien. Disparamos flecha. Sale por allí. Entra por allí. Y sale por ese lado. Y... ¡Oh! ¡Oh! Llegamos de aquel lado. Y con eso... Tengo acceso a los otros cofres rojos. Que están más hacia allá. Entonces, me aviento por acá. Y... Eso es. Me aviento por allá. Esos dos cofres que están allí enfrente. Son los que quiero. Esos son los que... Los que más deseo. Pero miren. Aquí está lleno de cofres... De oro. Está lleno de cofres dorados. Aquí está uno de orbes. Pero el que más deseo son estos de... Estos cofres dorados. Aquí hay un cuerno de minotauro. Bueno. También me sirve. No lo voy a despreciar. Definitivamente. No, no, no. No, no, no. No se desprecia el... El cuerno de minotauro. Ahora. Debe haber otra palanca por algún lado. Que pueda utilizar. ¡Ah! Miren esto. Ya. Creo que ya sé la siguiente parte. Creo. No sé. No estoy muy seguro todavía. A ver. Y si la disparo directo hacia... Hacia allí. ¿Puedo abrir la puerta? Sí. De hecho. Ok. Así es como se abre la puerta. Disparándole. Directo. Con la plataforma. Hacia arriba. Y eso. Ya me daría entrada. Ya con esto podría avanzar. Hacia lo que sigue. Pero yo insisto que quiero esos dos cofres de arriba. Así que voy a insistir. Permítanme que voy a insistir con esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ok. Esto sube hasta allá. Lo que significa... Que tal vez... Si yo corro hacia acá y jalo la palanca... A ver. Déjenme ver qué es lo que pasa aquí con esto. Jalo la palanca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se zafó? ¿Se zafó? A ver. Lo voy a volver a intentar. Mientras está en la parte de abajo. Vamos a hacerlo así. Ajá. Ajá. Se clava. Y lo mocha. ¡Eso es! Ya tengo los dos cofres. Entonces era primero bajarlo. Y después disparar la flecha. Bien. Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que tienen estas cosas. ¡Uh! Ni siquiera me acuerdo, ¿eh? Ni siquiera me acuerdo qué es lo que tienen. Pluma de Fénix. Y esto es... Creo que este es un mapa o algo así. Sí. Planos de Dédalo. Una valiosa posesión de Dédalo supera el juego para poder utilizar este objeto. Que este ya lo tenía. Así que... Pues... No hay más bronca con eso. Pero. Pero, 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 pero... Permítame un momento. Que todavía hay algo que queda por hacer, ¿eh? Todavía hay algo que queda por hacer y es abrir esa reja. Porque según recuerdo en la parte de atrás hay algo. No. De hecho no. ¿Saben qué es lo que tengo que hacer? ¿Saben qué es lo que tengo que hacer? Entrar por esta puerta. Ya me estoy entreteniendo mucho aquí, pero es que en serio hay mucho aquí que conseguir. Vean. Agarro esto y me voy derecho, derecho, derecho. Esto es para los que se les haya pasado. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, ya saben todo esto. Pero esto es para los que no lo sepan. Aquí hay cuatro cofres repletos, atascados de orbes rojas. Así que vale la pena, ¿eh? Vale la pena hacer el esfuerzo. Vamos. Y... Vamos. Ocho mil orbes. Dime que tengo ocho mil orbes. ¡Uy! Casi las nueve mil, ¿eh? No solo ocho mil orbes. Casi consigo las nueve mil. Bueno. Ya con esto estoy listo, ¿eh? Con esto ya estoy listo. Larguémonos. 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 Avanzamos. Avanzamos. Y creo que sí ya es todo lo que tenía que conseguir acá. Ahora sí puedo bajar a gusto por este tubo. Bajamos. A ver. ¿Y si subo? ¿Y si yo no quiero bajar? ¿Y si yo quiero subir? No, pues no se puede. Pues fíjate que no se puede, Kratos. Ay. Y aquí a fuerzas te tienes que aventar. Ni modo. Pero aquí atrás. ¿Qué tenemos? ¡Otro cofre! ¡De orbes! Y otro cofre dorado. ¡Válgame! ¡Qué generosidad, eh! ¡Qué generosidad! ¡Puro tesoro aquí con Dédalo! ¡Qué buena onda era el Dédalo que dejó cofres por todos lados! ¡Sigamos avanzando! ¡Ajá! ¡Rompemos, rompemos! ¡Bien! ¿Y qué? ¿No van a salir enemigos? Creo que no han salido enemigos todo el episodio este. Durante todo este episodio no ha aparecido ni un solo enemigo. A ver. Y la tipa esa que tiene de especial tiene una vasija. Y ahí está el laberinto. Aquí es en donde está el laberinto. Y también tiene su chiste. Según recuerdo también tiene su chiste. La primera vez que lo jugué. Pero, o sea, tiene su chiste de que también tiene un montón de cosas escondidas. Tiene un montón de cofres de orbes. Cofres dorados. Y muchas cosas que se pueden conseguir. ¡Hola, señora! ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué dice la vida? ¿Puro beber y beber? ¡Eso es todo! Pura caguama. ¿A poco no? ¿Qué? ¿Ya se le acabó? ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Pero él se negó a hacerlo. Al estúpido de mi marido le dio pena. Y ahora, mira en lo que te has convertido. Mira esto. Fíjate bien. Se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Pero tú... Tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad. Sáquese, señora. A mí no me va a cachetear, ¿eh? ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Eso es lo que usted cree, señora. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo. En este mismo lugar. ¿Y usted también va para allá o qué onda? Mira, ella también se metió al laberinto como si nada. De este lado tenemos la copa. En la que bebía la señora esposa de... De Zeus. Mejor conocida por todos como la Chupis. La Chupitos. Señora Hera, gracias por la copa, ¿eh? Está buenísima. Cáliz de Hera, una valiosa posesión de Hera. Súpera el juego para usar este objeto. Ya lo había conseguido también. Ya lo había obtenido. Vamos a guardar la partida de este lado. Y vamos a ver qué tanto alcanzamos a conseguir. Cámaras de Afrodita, ¿bien? Guardamos. Guardamos. Guardando partida. Y vamos a ver qué tanto alcanzamos a avanzar en el laberinto. Según yo, el camino correcto es... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Espérate, espérate, espérate. Es que no estás agarrando la onda. Yo nada más estoy de paso. Yo no vine con ganas de pelear. ¡De veras! ¡De veras! ¡Te lo juro! Que yo no vine con ganas de pelear. Yo nada más venía a recoger unos cofres que estaban acá y ya. Pero estaba bien. Está bien. Si se ponen violentos, pues yo no soy quien para negarles la diversión, ¿no? Y así se divierten estas pobres almas. No tienen otra razón de vivir más que pelearse aquí en el laberinto. Su única razón de vivir. A ver, de este lado tenemos esto. De este lado tenemos... Ok. ¿Saben qué? No es por aquí. Creo que no es por aquí. Creo. ¡Muérase! ¡Carajo! Bueno, voy a secar los guantes porque si no... Nunca voy a acabar con estos tipos. Los guantes son los que más rápido los... ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Fue sin querer, eh! ¡Fue sin querer! De veras. De veras. Te lo juro que fue sin querer. Vas para arriba. Los dos van para arriba y se mueren. Te quemo. Te quemo. Y te quemo. ¡Ya! ¡Muérete! ¿Por qué aguanto tanto? No debería aguantar tanto. Tú también te vas a morir. Es que si sigo avanzando más... Hay algunos lugares en los que si sigues avanzando, se cierra. Y no quiero porque no quiero perder nada. Nada, nada, nada. Soy bien tacaño. No quiero perder nada de lo que hay aquí. ¿Ya te moriste? ¡Que no! ¡Ahí está! ¡Vaya! Por fin. A ver. ¿Derecha o izquierda? Según yo, del lado izquierdo está el camino correcto y del lado derecho está el camino. Miren, aquí y aquí. Aquí hay una señora llorando. De este lado hay otra cosa. Aquí hay un cofre con orbes. Vamos a agarrarlo de una vez, ya que está aquí. Si me meto de este lado no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No. No pasa nada. Pero cruzando este lugar, creo que sí pasa. ¿O no? Es que yo veo como unas rejas ahí. Por eso creí, porque veo unas rejas ahí, pero al parecer tampoco sucede nada. Bueno, más orbes para mí. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¡Hola! ¡Muere! Digo, la liberé de su sufrimiento, ¿no? Aquí tenemos un cofre escondido. Y esto es lo más importante que te puedes encontrar aquí en el laberinto. ¡Uh! Ahora sí, la magia ya está al máximo. Magia al máximo. Solo en cine. Solamente me falta la vida y el poder. No sé cómo se llama la barra amarilla, la verdad. Nunca le he puesto atención de cómo se llama la barra amarilla. Pero voy a volver a guardar. Por si las moscas. Por si las moscas siempre es bueno hacer algo. Y luego guardar, porque luego también te matan. Y tienes que hacer todo desde el principio. Volver a agarrar todas las cosas. Entonces, prefiero yo hacerlo de esta forma. Acá tenemos cofre de orbes. Y de este lado, si entro, si se me ocurre entrar, se va a cerrar. Así que no lo voy a hacer. Voy a ir donde salieron los locos. Vamos por acá. Por acá, ubicando bien el laberinto. Ubicando bien el laberinto. Ubicando bien el laberinto. Laberinto, dime tú. Laberinto, dime tú. Aquí hay vida. De aquel lado, de hecho, también había vida. Ah, caray. Ah, caray. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, estoy confundiendo el camino, ¿eh? No, me equivoqué. De aquel lado hay simplemente un muro. Yo pensé que era un pasillo. Pensé que era este pasillo, de hecho, pero no. Es un muro nada más. Entonces, esta puerta así se va a cerrar. Y aquí van a salir los enemigos más castrosos con los que pelees en toda tu vida en Godot 4. Míralos, míralos. Por eso son castrosos. Es esa la razón por la que son tan castrosos. Porque se cubren y aparte bloquean bien machín. O sea, por si fuera poco, saben bloquear los desgraciados. Así que no me queda más que así, 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 así. Eso es. Lo voy a seguir levantando, lo voy a seguir levantando y ya me deshice de uno. Por lo menos, de uno por lo menos. Eso es, ya. Ese acaba de pelar gallo. Eso. Bien, concentración a tope. Concentración. Ah, que la fregada. Concentración a tope. Concentración a tope. Concentración a tope. Eso. Ya. Ven, ¿para qué quieren estas espadas? Es que estas son las ideales para deshacerse de esos chivos. Si no tienes estas armas... Bueno, más bien, si no las tienes maxeadas estas armas, no vas a poder vencerlos tan fácil. Bueno, yo por lo menos. Yo, la primera vez que lo jugué, la forma más fácil de vencer a esas cosas que encontré fue utilizando, pues, esto. Estas armas. Así que vamos a recuperar la vida que me quitaron. Por si llegan a salir más chivos de esos. Por acá atrás tenemos otro cofre con orbes. Y de hecho, hablando de orbes, vamos a subirlas de nivel otra vez. Que ya las tengo. Vale cinco mil volverlas a subir de nivel. Oh, cada vez se pone más barato esto. Ahora tengo para utilizar el triángulo. Y para el siguiente nivel necesito... Para el siguiente nivel voy a subir los de... Los de Heracles. Cetus de Nemea. Los subimos a nivel 3. Y ya con eso. Ya con eso. ¿Por qué no subes de nivel las garras de Hades a Epsilon? ¿Por qué no? ¿De veras? De veras, casi no las utilizo. Por eso no las subo de nivel. Son las últimas que voy a subir. ¿Qué es esto? Parece que son salsas. Pero están vivas y no pueden quemarse. Pues qué mal. Qué mal que no se pueden quemar. A ver, vayamos hacia acá. Hacia acá. Hacia acá hay otra cosa. Una señora que hay que matar. Porque sí, nada más. Una señora que hay que matar nada más. Porque sí. Acá tenemos unos cofres. Oh, este es el lugar. Este es el lugar que si no entraste una vez. No entraste nunca. De los nuncas. Agarras este cofre. Ojo de górgona. Si no hubiera entrado aquí. Ya nunca hubiese entrado otra vez. Porque al dar la vuelta hacia la derecha. Se cierra. Se cierra este lugar por completo. Así que. Bueno. Este era el asunto, ¿no? Esto era lo que yo quería. Agarramos la magia. Por si la necesito. Si no, de todos modos. Allá hay unos de repuesto. Acá vamos. Vamos. Y aquí es donde se cierra. Y una vez que se cierra. Creo que ya no puedes regresar ahorita. Así que. Presionamos esto. Hay un texto escrito en el suelo. Aquel que posea la piedra de Imperión. Podrá ver la verdadera. Senda de los dioses. Mira la piedra para descubrir la verdad. La piedra de Imperión. Que es la gema que traía la copa de... De Hera. Qué buena onda que Hera me dejó la piedra. Si hubiera sido... Dice que yo soy el tonto. Pues ella fue la estúpida que me dejó la... La piedra aquí. Al alcance de mis manos. Ella me dejó la piedra al alcance. Así que... Vamos. Uf. Esto... Yo creo que lo voy a hacer igual que... Que... Que lo del laberinto de... Dédalo. Ya una vez que lo descifre. Vamos a regresar. ¿Les parece? Sí. Qué buena onda. Qué buena onda que sí les parece. Porque esto... Creo que tiene un límite de tiempo. Sí. Tiene un límite de tiempo. Y tengo que acomodar algunas cosas. Y hacer varios movimientos, ¿no? Acabo de abrir esta puerta de acá. Que es la que me lleva... Hacia la escalera. Y entonces ahora sí ya puedo subir. En cuanto presione la placa... Ya voy a poder subir. Creo. Presionamos la placa. Se pone la visión de la estatua. Y ahora... Tengo que llegar hasta acá. Para subir por esta escalera. Y luego de aquí... ¿Qué sigue? Pues ya. Ya subí. Y eso es todo, ¿no? Los ojos de la estatua se cierran... Y el aspecto... Y el efecto desaparece. Bueno. Bueno. Pues al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería seguir con esto. Y si aquí avanzo... Puedo bajar por aquí. Y aquí puedo ir hacia atrás. Oh. Y tenemos otro cofre. Otro cofre con orbes. No, hombre. Pura felicidad. ¿Verdad, señora? Muérase. ¿Verdad, señora? Sí. Muérase. Ande. Y aquí tenemos otro cofre escondido. Que ni tan escondido. Era obvio que estaba ahí. ¡Uy! Y la energía. Sacrificio aceptado. Eh... Mejora de objeto. Pam, 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 pararam, pam, pam. Incremento de cosa esa amarilla. Que es una barra de poder o no sé cómo se le llame literalmente, ¿no? Alumbramos por si llega a haber un cofre escondido por algún lugar. Esta cosa. Me la traigo... Hacia acá. Y la voy a necesitar para... De esto sí me acuerdo. De esto sí que me acuerdo. Esto se voltea así. Y se pone... Acá. Y luego acá. Y con eso... Se llena esta copa. Y una vez que esa copa está llena... Se baja este puente. Y se abre esa puerta. Y entonces ya me puedo llevar esto otra vez. Ok. Creo que hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos... Bastante, bastante bien. A ver. Voy a llevar esto. Voy a llevar esto para acá. ¿Ah? ¿Qué andas haciendo tú por aquí? El que se muere... ¿Cómo te atreves a desafiarme? No soy yo. ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado. Ya me hiciste enojar, Hera, ¿eh? No empieces con tus cosas porque... Todavía de que te estoy perdonando la vida... Y me sales con tus tonterías. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué me has hecho? ¿Yo nada? Yo nada. El alcohol. El alcohol te corrompe. ¿Qué eres un cobarde? Destruyes todo lo que tocas. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. Ahora sí la regaste. Ahora sí la terminaste de regar. Se la cargó. Nada más le apretó el cuello. Y ya valió gorro todo. Kratos nada más llegó. Le apretó el cuello y se murió. No que muy inmortales, señores. No que son dioses. Y que somos inmortales. Y el mortal eres tú. Pues seré muy mortal. Pero yo no soy el que se está muriendo. Y a una vez que matamos a Hera... Toda la vegetación se muere. Todo se pudre. Todo se carcome. A todo se lo carga el payaso. Bien. Bravo Kratos. Bravo. Bravo. Bravo Kratos. Si creía que era imposible que desataras otra tempestad sobre la tierra. Pues no. Sí pudiste. Ahora mataste todo lo que quedaba vivo en el planeta. A ver. Aquí está Hera. Y dice que le apriete círculo. Para levantarla. Oh, ok. Y es para levantarla y para ponerla... Para ponerla allí. Pero antes de todo. Quiero ver qué onda con eso. Si lo quemo, ¿qué pasa? Lo quemo y se abren las puertas, ¿no? Ah, chihuahua. Sí se abrieron. Bien. Bien. Esta copa que está aquí. No sé muy bien de qué sirve, pero... Pero está aquí. Y esto lo pongo acá. Esto. Le digo esto como si fuera cualquier cochinada. Esto lo pongo acá. Y corre el agua. Y está allí esa copa. Oh, ok. Entonces la escalera todavía no debí haberme la traído. Acá. Esto lo voy a voltear así. Y luego te lo traes. Y lo metes. De este lado. Ahí está. Y se llena esa copa también. Y con esa copa llena... Se despliegan esos puentes. Y no sé muy bien para qué sirven, pero para algo deben de servir. Y esa cosa se recorre. Y... A ver. Ok. Esta cosa se pone aquí. Y... Esto. A ver. Esta cosa se pone aquí. Y ya una vez que la pose aquí, me sirve para venir de este lado. Y subir como una escalerita hasta este punto. Llegar aquí. Y cuando hago esto, ¿qué pasa? ¡Oh, oh, oh! Se despliega otro puente. Cuando hago esto, se despliega otro puente. Que hace... Que fluya el agua de allí. Pero pues ya fluía. De todos modos. ¿Cuál es el problema? A ver. Voy a ver qué pasa si pongo a la señora aquí. Y yo presiono la plataforma con mis pies. Para que fluya el agua, ¿no? Y ya con el agua fluyendo. Voy a levantar a la señora otra vez. Y la voy a dejar aquí. Ahí en la copa. Eso... Debe servir para algo, tal vez. Se despliega ese puente. Llevarme este. Y ponerlo aquí. Para que presione la plataforma eternamente. Y que ya no se regrese para nada. Fluye el agua. Bla, bla, bla. Llega el agua hasta este punto. Que no sirve para nada, de hecho. Que llegue hasta este punto el agua. Y yo voy a tratar de subir. A ver si estando la plataforma ahí sobre la... A ver si estando presionada la plataforma más bien. Puedo llegar. Sí, de hecho ya avancé. Ya. Con esto ya la hice. Señores. El enigma ha sido... Completado. Sí me acordé más o menos cómo iba este asunto. Así que no hubo necesidad de... De cortar demasiado. Sí vieron cortes en el video. Para hacerlo un poquito más ágil. La transportación de las cosas y todo. Pero nada. Nada fuera de lo normal. Subamos. Subamos. Y lleguemos a nuestro destino. Mira, tengo una rajadota en la panza. Que no manches. Esa rajadota me la hizo Zeus. Bien pasado de lanza. Y la rompo para que nadie jamás en la vida vuelva a resolver el laberinto. Qué ojete es el Kratos, eh. Rompió la piedra nada más para que nadie lo persiga. Para que nadie pueda pasar ese laberinto. Nunca. De los nuncas. Y jamás. De los jamases. Si me regreso, ¿qué pasa? ¿Puedo regresarme? Así de casualidad. Creo que sí, eh. Creo que puedo regresarme. Y aventarme al infinito. No. Olvídenlo. Olvídenlo. Fue una tontería pensar que podía aventarme al infinito y más allá. Ahora lo que tengo que hacer es llegar hasta allá. Y creo que ya sería prácticamente la entrada al Olimpo. Una arpía justo cuando la necesito. Válgame. Te ponen todo lo que necesitas al alcance de tus manos, eh. Todo lo que necesitas. A ver, señor arpía. Venga para acá. Gracias. Ahora, lléveme. Por favor. De aquel lado. Gracias. 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 Y... Gracias. Y... Gracias. Eso es. Vamos a agarrar más. Más orbes. Y más orbes. Y más orbes. Y ya con esta arpía ya llegamos a nuestro destino. Se la apartas. Se la apartes, Kratos. Por favor. Eso es. Y ya. Eso es todo. Tengo mi vida llena. Tengo mi magia completa. Tengo todo lo que necesito. De hecho, aquí tenemos un cofre más perdido y extraviado que nadie lo quiso. Así que yo me lo voy a llevar. Si es un ojo de górgona. Estoy a un ojo de górgona de tener la vida a full. Vida full. Completa. Agarramos estas orbes y vamos a guardar la partida. Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Uh! ¡Chao! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo!